¡A ver, a ver, ranita! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Ajá! 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 ¡Hola! Me llamo Sabiduría y me da mucho gusto conocerles. Soy muy amigable y estoy en búsqueda de amigos que me quieran acompañar en una nueva aventura. ¡Síganme! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya llegué! En Creemos Ministerio amamos y honramos a los niños, así que con todo mi corazón espero que te animes y seas parte de una generación que dice ¡Sí! ¡A la sabiduría! ¡Nos vemos este 24 de octubre! Desesperación Cuando hay duda y temor Solo hay un fundamento Creemos 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 En medio de esta generación Creemos 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 ¡Gracias!